Cornejo está con nosotros desde la ciudad de Los Ángeles, California. Ernesto, buenas tardes. Bienvenido, TN23. Un gusto saludarte, Andrea, y a la audiencia hasta la ciudad de Guatemala. Es momento de actualizar información de lo que está surgiendo en cuanto al fenómeno de la migración irregular. Y es que ya han pasado ocho días desde que se dio a conocer el triunfo de Donald Trump, que nuevamente estará en la presidencia de los Estados Unidos. Pero también es un punto importante al cual hay que referirnos. Y es que sabemos que a lo largo de su campaña vino hablando con respecto a la eliminación de ciertos programas que estarían beneficiando a este sector de la sociedad. DACA como TPS también han puesto mucho en qué pensar a los activistas promigrantes en Centroamérica. A detalle se los presento a continuación. Luego del triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos, analistas y activistas promigrantes en Centroamérica han mostrado su preocupación por la forma en la que abordará el tema de la migración. Pues ha dejado en que ver que algunos programas como el TPS y DACA serán suspendidos, los que podría poner en riesgo a esta población beneficiada. Una situación que definitivamente como región nos preocupa, dado que su discurso durante la campaña fue más orientado en cuanto a temas migratorios, a sellar la frontera y detener la invasión de migrantes como él siempre lo dijo. He escuchado también un discurso de él esta mañana donde dice vamos a cuidar la frontera. Significa que el tema migratorio va a estar en la agenda permanente y por ahí estaríamos viendo, por ejemplo, algunas medidas y prioridades legislativas orientadas a continuar la construcción del muro fronterizo, la externalización de las fronteras y el papel que juegan los gobiernos de la región en función de las políticas antimigratorias. Tal es el caso de Panamá, que ya está haciendo una labor de detención y de protección de su frontera. Entonces, por eso hablamos de una externalización de la frontera. Por otro lado, se corre el riesgo de que se le ponga fin al TPS, porque también lo mencionó el presidente Donald Trump en su campaña. Eso implicaría ponerle fin al TPS. Implica que miles de compatriotas hondureños, haitianos y salvadoreños tengan que ser deportados junto a sus familias a sus países de origen, lo cual tendría una implicación fuerte en la economía, dado que estos países nos nutrimos de las remesas. La primera presidencia de Trump se caracterizó por políticas migratorias agresivas y prometió ir aún más lejos de regresar nuevamente a la Casa Blanca. Y ahora habla de masivas deportaciones, cierre de la frontera sur y cancelaciones de solicitudes de refugio. Tiene una meta de deportar a un millón de personas al año. Esa es la meta de la que he hablado. Entonces, logísticamente, operativamente y en términos de planificación y de recursos, eso, una operación de esa magnitud, toma mucho tiempo. Y como dije, no se han modificado las bases del sistema democrático de Estados Unidos. Por lo tanto, cualquier persona que esté en un proceso de enfrentar una deportación o remoción de Estados Unidos tiene derechos, aunque esté irregularmente acá, derechos que le dan el ser ventilado a su caso con un debido proceso en las cortes de migración y las oficinas de asilo de Estados Unidos. Mientras tanto, en el país norteamericano, los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes ya se preparan para litigar en las diferentes cortes. Las decisiones que no favorezcan a este sector. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión. Ahí está, amigo, que el evidente es parte de la preocupación que hay en torno a esto. Sabemos también que hay mucho que hablar en las acciones que se van implementando en los próximos meses ya cuando Donald Trump nuevamente asuma la presidencia del país norteamericano. Cornejo desde la ciudad de Los Ángeles, California. Continuamos.